Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase en donde vamos a ver una función de InDesign que me resulta muy muy interesante. Por supuesto ya es de un nivel avanzado y consiste en la opción que encontramos cuando vamos a archivo. Normalmente nos vamos a nuevo, ¿verdad? Y aquí creamos un nuevo documento. Pero fijaros que tenemos más opciones. Tenemos la opción de libro y tenemos la opción de biblioteca. Vamos a ver la opción de libro. Si yo la pulso, fijaros que me va a pedir un nombre y por supuesto una ubicación. El tipo de archivo va a ser un poco diferente, pero vamos a poder seguir trabajándolo con InDesign. Vamos a llamarlo libro prueba y lo metemos donde nos sea más cómodo. Yo lo voy a guardar en una carpeta llamada libro prueba también dentro del escritorio. Le digo que guardar. Y entonces, al contrario que ocurre normalmente, no nos abre ya un archivo de InDesign, sino que nos abre esta ventana flotante, llamada libro prueba. Y en donde encontramos diferentes botones en la parte baja y una hamburguesita para poder desplegar en la esquina superior derecha. Estos son los elementos que utilizaremos para manejarnos con esta nueva función. De momento, lo que hay que entender es que la opción de libro lo que nos va a permitir es poder trabajar con diferentes documentos de InDesign de manera, digamos, centralizada. Y esto nos va a aportar muchísimas ventajas. Para entenderlo mejor, voy a utilizar un proyecto que acabo de terminar. Se trata de la maquetación de un libro de muchísimas páginas para la editorial Edad. Estamos hablando de aproximadamente 770 páginas, que si maquetáramos de la manera tradicional, como un único documento, íbamos a encontrarnos con infinidad de problemas. Probablemente no acabaríamos nunca. Por lo que conviene utilizar, en este caso, en libros largos, esta opción. Entonces, fijaros, lo primero que tendríamos que hacer es utilizar la opción de más, añadir documentos. Aquí me iría a la carpeta en donde tengo mis diferentes documentos de InDesign que, por supuesto, previamente he tenido que trabajar y colocar guardándolos de manera ordenada en una misma carpeta. De esta manera, pincharía, por ejemplo, en el primero, le digo que abrir y me lo coloca dentro de mi ventana flotante. Así podría hacer con todos los demás. De hecho, podría hacerlo todo de una vez. De esta manera, ya habría colocado todos mis elementos de InDesign en mi ventana flotante de libro. Y podría acceder a cada uno de estos documentos desde aquí. Lo primero que vemos es que las páginas son correlativas. Por lo que el primer documento ya sabemos que tiene 24 páginas, que luego continúa con el segundo, que va de la 25 a la 126. Y así sucesivamente hasta completar las 768 páginas que tiene el libro en total. Lo bueno de trabajar de esta manera es que digamos que cada documento de InDesign, que está dividido por capítulos principalmente, luego ya la parte delantera o front está unida en un único documento, la parte trasera en este caso la tengo dividida en sumario, mapas y bibliografía. Podría tenerla unida, eso ya depende de cada uno, pero los capítulos, como veis, están separados. Esto lo que nos está permitiendo es trabajar con compartimentos estancos. Es decir, si yo abro el capítulo primero, en este caso se llama libro primero, se me abre el correspondiente archivo de InDesign y aquí vemos la portadilla de inicio. Libro primero, Clio. Estamos trabajando con la obra de Heródoto, los nueve libros de historia. Este es el libro primero, que tiene una extensión ya considerable, unas 100 páginas. Lo que debería de hacer es maquetar este documento de manera independiente, de tal manera que los cambios que yo haga en este documento, si por ejemplo aquí le meto un espacio o tengo que suprimir texto, añadir texto, añadir páginas, suprimir páginas, todos estos cambios van a quedar compartimentados dentro de este documento. No van a afectar al resto. Esto me va a permitir tener muchísimo más control sobre el documento en general que es tan grande. A su vez, por supuesto, imaginaros que yo aquí al final añadiese alguna página, me voy a páginas. Lo bueno de este sistema es que, por ejemplo, si yo me voy al final y añado dos páginas más, automáticamente el programa se pone a recalcular cómo afecta el incremento de páginas de este capítulo a toda la obra, me actualiza los números de página y de sección y me los recalcula en la ventana flotante de libro prueba, en donde ya puedo ver la numeración actualizada. El libro primero ahora tiene dos páginas más, en vez de acabar en la 126, acaba en la 128 y esto afecta al resto de capítulos. Ahora ya tenemos 770 páginas en vez de 768 como teníamos antes. Si esto nos lo hiciera de manera automática, fijaros que tenemos aquí diferentes opciones y las más importantes, sin lugar a dudas, es la opción de sincronización y la opción de actualizar numeración. Estas dos son las que yo siempre utilizo. La primera, la opción de sincronización, tiene que ver con los cambios de estilo que realicemos en los documentos. Y para ello es importante hablar de este simbolito que encontramos. Si pongo el ratón, me marca Indica Origen de Estil y está colocado en el capítulo 0 front web. Si yo lo muevo al 1, por ejemplo, lo que estoy marcando al documento es que quiero que los estilos de carácter y de párrafo que yo tenga definidos en este capítulo sean los estilos maestros para el resto de capítulos. Una vez que he tomado esa decisión, puedo seleccionar todos los capítulos, irme a la hamburguesita y decirle sincronizar libro. Y ahora me está sincronizando todos los estilos respecto al capítulo 1 como maestro. Una vez ha terminado, le digo OK y ya lo tendría. La opción de actualizar numeración, fijaros que si me coloco con el ratón encima, me da estas tres opciones. Números de página y de sección, números de capítulo y de párrafo y todos los números. Yo normalmente le digo todos los números y la utilizo en caso de que no me lo haga de manera automática. A veces como que se queda sin actualizar la numeración y tenemos que marcar esta opción y ya se actualiza. Bien, como os estaréis imaginando, esta opción de InDesign es súper, súper buena. Nos permite, como os decía, trabajar por compartimentos estancos, normalmente divididos en los capítulos que tenga el libro, que nuestro documento no se nos vaya fuera de control, poder realizar cambios en cualquiera de los capítulos. Imaginaros, por ejemplo, en el libro sexto, lo abro desde aquí, se me abre inmediatamente. Libro sexto, poder realizar aquí cambios, sabiendo que no van a afectar al resto del documento, que no se me van a mover líneas, no se me van a desplazar espacios, etcétera, etcétera. Solamente, digamos que puedo generar más páginas o menos páginas y esto sí que lo voy a tener controlado desde esta ventana flotante como hemos visto. Y a su vez y finalmente, lo que puedo hacer también es crear documentos PDF para enviar a mi editor o directamente a imprent. Por ejemplo, si yo tengo el libro finalizado y quiero crear un documento PDF final, selecciono todos los documentos, me voy a la hamburguesita y le digo exportar libro a PDF. Le doy una ubicación, le digo que guardar, marco las diferentes especificaciones que ya conocemos, en este caso páginas, marcas y sangrados, marcas de recorte, el resto no lo toco, le digo que exportar. Y mientras se exporta mi documento, que va a tardar un rato porque es un poco largo, fijaros que también tenemos estas opciones. Opción de guardar el libro, de guardar el libro como, para darle otro nombre, y destacar esta opción también de exportar libro a EPUB en caso de que eso sea lo que queramos. Volviendo a mi archivo de PDF, que ya se ha exportado, consta de 770 páginas y ya estaría listo para mandar a mi editor o directamente a imprenta si es el documento ya final. Y como veis, todavía faltan algunos cambios porque en este momento se trata de una primera versión que tiene que pasar por el editor, que me haga correcciones, que me aclare algunas dudas, para que yo corrija y revise, vuelva a mandar hasta que tenga el visto bueno y entonces ya sí lo mandemos a imprenta. Bien, pues espero que os haya gustado esta función de InDesign llamada libro. A mí me parece completamente fundamental si estamos trabajando sobre interiores con diferentes capítulos y un pening largos. Así que aquí me despido y nos vemos pronto.